Muy escondido entre los esteros Corral de Tigre, por eso ha sido y porque un día comenzó allí La legendaria y valiente historia del tamborcito de Chacuarí Pasaron años y los naranjales ya dan su aroma de ensoñación Es cuando entonces que dulce virgen le da su nombre, cual bendición Nunca te olvido, paso batalla, clavosito, puerto tuya Laguna, abuelo, estero, veloso, paso tardoso y el toro cuá Y cuando llegue de nuevo el día Me veré tu cielo con emoción Quiero evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción Quiero evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción